A nosotros nos encantan las historias de éxito, sobre todo cuando se trata de mujeres, de mujeres pujantes que se iniciaron sin nada y esta es la historia de Marina Bustamante. Marina Bustamante viene de un hogar humilde en Barrios Altos. A los 16 años empezó a confeccionar correas con una máquina vieja que le pudo regalar su papá. Y ella desde ahí no paró. A los 20 años fundó Renzo Costa y a los 20 años ella inauguró su primera tienda en el famosísimo entonces Girón de la Unión. Así es como empieza una historia que ya tiene 50 años. Marina Bustamante tiene en 64 tiendas Renzo Costa a nivel nacional y acaba de abrir una nada menos que en la famosa galería donde están las marcas más renombradas y más caras del mundo, en la Galería Vittorio Emanuel de Milán. Así están las cosas en su vida. Ella celebró junto a sus hijos 50 años de la marca que levantó de la nada. Ella es Marina Bustamante, la matriarca del imperio Renzo Costa, una jaugina que empezó desde cero y que ahora ve orgullosa como su marca acaba de cumplir 50 años de éxito. Éxito que le permite también estar estrenándose como abuela, una abuela chocha que deja por un instante la formalidad para rendirse ante estos pequeños, sus engreídos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A avión, a avión. ¡Oh, qué rico! Gorditos, lindos, son preciosos, son los niños más lindos del mundo. Y que por primera vez nos abrió las puertas a ese mundo familiar, donde el foco de su atención ahora son sus nietos de casi ocho meses. Está contento porque han venido a visitarlo. No, enséñale los dientes, papi. ¡Ay! Van a cumplir ocho meses. Él es Máximo y él es Santina. No te imaginas lo feliz que me siento, lo contenta que me siento. Por todos los medios pedía nietos y ya se me hizo. Pero detrás de una historia de éxito está Marina Bustamante, quien inició en el mundo de los cueros cuando era apenas una adolescente. Una sola palabra de su abuela bastó para que supiera que estar rodeada entre máquinas de coser serían parte de su vida. Mi abuela me dijo, tu abuelo fue curtidor. Comencé a averiguar que era curtidor. Los que curten los cueros. Y me compré una manta de cuero, tracé con una regla, corté con tijera e hice cinturones. Su papá era contador, su mamá ama de casa. Vivía en una modesta casa en Barrios Altos junto a sus cuatro hermanos. Pero ella soñaba lo grande, quería formar su propia empresa. Yo no tenía familia empresaria ni nada. Es más, mi papá me decía que las mujeres cuando se dedican a hacer negocios, quiebran, me decía. El negocio es para los hombres. A pesar que mi papá totalmente se oponía, me dio el dinero para comprar la primera máquina de tercera mano. La única condición era terminar de estudiar psicología en San Marcos. Y así lo hizo. Comenzó a hacer correas y a los meses las carteras de cuero se convirtieron en su sello. Me gustaba trabajar en bolsos de cuero, en colorido. Yo entré con el color rojo, naranja, verde. Y decían, ¿qué? Esto no se va a vender. Pues yo lo vendía, lo vendían las boutiques de Miraflores. Y a los 21 años, después de haberse hecho un camino, inauguró su primera tienda en la cuadra 8 de Girón de la Unión, llamada Renzo Costa. El nombre de su primer hijo. Y tanto fue su ímpetu, su disciplina, las ganas de cumplir sus sueños, que esa empresa que visionaba se hizo realidad. Y hoy se puede ver reflejado. Tiene 65 puntos de ventas en todo el Perú y una tienda en Italia. Hola, hola. Todas están en trabajo de campo. Hola, buenos días. ¿Y su jefe está de vacaciones? Buenos días. ¿Está de vacaciones? Está enfermo de COVID. Ah, se ha ido a tomar desayuno. ¿Qué está haciendo? Esta me encanta. Esta es la que se está vendiendo más. Esta es la que tiene más salida, ¿no? Sí. Y sí, el que usted ve es Renzo Costa. Él junto a su mamá han hecho crecer aún más la empresa. Y ni qué decir de su hijo menor Vito, quien también los apoya. Yo tengo dos hijos, uno artista y otro empresario. Vito es parte del directorio y nos manda todas las ideas. Ha dejado a uno de sus mejores alumnos que trabaja con nosotros y a veces coordinan trabajos con ellos, ¿no? Y Vito tiene buen gusto, es un artista. Él vive ahora en Australia, pero siempre nos da ideas y ha hecho unas buenas campañas. Y en estas oficinas, ojito, porque vimos en exclusiva los nuevos modelos que saldrán. Además, las mujeres emprendedoras sin límites de edad que llegan para capacitarse. Gracias por venir, por interesarse en lo que están haciendo. Ya desde el momento que ustedes vienen aquí, son ganadoras. Si ustedes han venido acá a una empresa exitosa, es porque van a ser exitosas. Ese referente que todos admiran la han llevado a incursionar en las redes sociales, acercándose a sus clientes que ahora se han convertido en fieles seguidores, atentos a su contenido de consejos, tips de un estilo de vida saludable, de todo un poco. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. Yo me identifico con la mujer joven. Si voy a estar conversando con gente joven, tengo que instruirme, tengo que prepararme, tengo que hablar su idioma. Nosotros no somos mayores, tenemos la juventud acumulada. Mostrándonos además que esa Marina Bustamante activa, creativa, optimista, es la misma detrás o delante de una cámara. ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Eso! 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 Esa es la actitud que hay que contagiar porque nadie puede dar lo que no tiene. Ella es Marina Bustamante que detrás de esa marca comercial que todos conocemos, Renzo Costa, también está esa mujer luchadora que nunca se cansó y que es la prueba viviente de que los sueños sí se cumplen, si los deseas y sobre todo trabajas por ellos. Sí, es una mujer guerrera de un corazón pujante que ha llevado adelante su empresa, su familia y ahora por fin ve a sus nietos, es abuela por primera vez y está fascinada con ese nuevo papel que le toca hacer. Pero desde acá un abrazo para ella porque yo admiro muchísimo a las mujeres de ese temple, de ese coraje y sobre todo que pese a todas las vicisitudes de la vida, saben salir adelante y se hacen solas porque ella no le debe nada a ningún hombre. Sola se hizo.